Bueno, yo quiero solo hacerte una sola pregunta. ¿Qué pasaría con este programa si hoy no te tuviéramos aquí? Lidia, Lidia, mejor. No, pues. No, pues. Doctora. A ver, quiero una... Se puso nervioso. Quiero un pronunciamiento de tu parte. La epidemia se puso... Doctora, ¿querés contarle la verdad? Sí. ¿Qué pasa, doctora? No, 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 me inventé cosas. Quiero que me digas. ¿Verdad, doctora? Es miedoso. No, no es miedoso. Yo tengo... Tal cual. Tengo todo mi esquema de vacunas. Zapatillas, tú lo sabes bien. Tengo todo mi esquema de vacunas. Y esta de la... La tengo en mi casa. Está ahí en el frigider. Trae la mañana. Eso, y la doctora se la pone en vivo. A las 8 de la mañana... Yo se la voy a pedir, Andrea, tu mujer. ¿Pero usted sabe? La voy a inocular en vivo. O sea, te puedo poner un catéter inmediatamente interno. Pero me ponen un adhesivo así con una sonrisería. Pregúntale a Martín Cárcamo. Yo lo vacuné a él en pantalla. Uy, Martín Cárcamo. Ay, estás celoso. Es miedoso. No soy plato de segunda mesa. Estás miedoso. Único, ¿qué? De verdad, hoy me vacuno en la tarde. Es que tengo la dosis, pero no estaba la persona que lo hacía. Ah, vacaciones. Bueno, pero yo quiero la foto, el video, no la foto. El video de tú, tu hombro y la vacuna. Perdón, perdón. Alerta, me escribió la señora Eduardo Fuente. André, André, te amo. A ver, te amo. ¿Estás casada con un enemigo? Hoy dice el vecino ginecólogo. Le pone la vacuna. No sé dónde se la van a poner. Por eso a mí me llamó la atención siempre. De esa forma, se inocula. Espérate, le ponen la vacuna. Y la vecina es matrona. Ya, por ahí, por ahí. Mañana te la mando mejor y se la chantan. En el cooler viene la vacuna mañana. Te amo. La señora compró la vacuna. André, sabés que te entiendo tanto. Yo lo tengo que aguantar aquí cinco horas. Mañana traes la vacuna de la doctora de Japón.